Hoy me van a acompañar a hacer mi desayuno mientras les cuento la segunda parte del story time de la chica que contraté para que me ayudara a trabajar en mi puesto y me terminó robando. Y bueno, retomando el tema, les digo, esa semana había estado muerta, bajísima la venta. Entonces le dije a mi esposo, voy a empezar a ponerle más atención al puesto, o sea, a ver cuántos tenedores me regresa, desechables, o sea, todo eso, bien detalladamente. De por sí ya lo hacía, pero dije, pues, para ver qué está pasando, ¿no? Bueno, obviamente yo tenía una lista de todo, todas las piezas que le mandaba y ella también, o sea, ella también contaba las piezas que yo le daba. Y pues bueno, pasa la semana y iniciamos un sábado y pues ya, al siguiente sábado, no, yo llorando en llanto porque neta, si esa, la semana anterior había estado mal a esta, quítate que ahí te voy. Triste, triste, para eso yo ya se lo había hecho saber, o sea, ¿sabes qué? Voy a empezar a ver qué onda, porque están bajando las ventas. Y ella, pues, ah, pues, X, o sea, el que nada debe, nada teme, eso creo. Les digo que nosotros terminábamos la semana en sábado, entonces el sábado le dije, ¿sabes qué? Voy a vender yo mañana, o sea, domingo, para ver qué onda, o sea, para yo ver con mis propios ojos de que, pues, solamente es una rachita. Y, oh, sorpresa, llega domingo y parece que mis clientes vieron la salvación, porque se los juro que cliente que se acercaba, cliente que me daba quejas de ella. O sea, a mí se me caía en ese rato la cara de vergüenza. Me decían que era bien grosera, que nunca estaba en el puesto, que nunca les daba tenedores y que cuando ellos les pedían, ah, ¿me puedes brindar un tenedor para mi pastel? Los daba de mala gana, que les torcea los ojos, que se la pasaba sentada y que en veces atendía así sentada. Y que en una ocasión una señora se enojó con ella y dijo que era una niña prepotente, grosera, o sea, sin fin de quejas. Y entre esos clientes me dijeron, pues, ya no veníamos porque no estabas tú y ahorita que te vimos, pues, nos acercamos. Pero en sí ya no te comprábamos porque estaba ella. Pues, obviamente, yo apenada, como se los digo, pues, me disculpé y les dije que no estaba enterada del trato que estaban recibiendo. Todos los puestos de mi alrededor sabían lo que ella me hacía y sin contar lo más importante. Porque, como les digo, o sea, me robó. ¿Por qué me robó? Porque ella daba las rebanadas más caras, las daba 10, 15 pesos más caras. Imagínense de 10 rebanadas que vendía 8 rebanadas. Pero, bueno, se me acabó otra vez el tiempo, así que díganme si quieren la parte 3.